Hola y bienvenidos a a su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos desde la Organización de Estudios Tropicales en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. Soy Saúl Aguilar y durante estos 30 minutos les estaré compartiendo información importante para su salud y el bienestar de su familia. Bueno, y el día de hoy es un tema sumamente importante porque vamos a hablar de los ojos y es que estos órganos de nuestro cuerpo son tal vez de los sentidos que nosotros como personas más apreciamos y más valoramos. Y como tal es importante tenerles y brindarles la atención que ellos merecen, sea cuando no podemos ver bien, sea cuando tenemos algún tipo de molestia, algún tipo de dolor, en fin, en términos generales es uno de los órganos que más atención como personas debemos de brindarle. Y es por esto que para el día de hoy nos acompaña la doctora Raquel Benavides González. Ella es médica oftalmóloga quien es especialista en oncología ocular. Labora en el departamento clínico del Hospital Calderón Guardia así como en el Hospital de Niños y en consulta privada. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A usted las gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de los ojos, ¿verdad? Y por dónde comenzar, porque de los ojos es, es tal vez como les dije en la introducción, de los órganos que más apreciamos, ¿verdad? Como seres humanos, porque por ahí percibimos casi que todo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué es importante cuidarla? ¿Por qué es importante cuidar la salud de los ojos? Existe la posibilidad de que nosotros realicemos cuidados preventivos y una vez que tenemos alguna dolencia o alguna afección en particular, entonces que nos enfoquemos tal vez más de una forma curativa. Pero, como usted dice, es uno de los órganos que más apreciamos, uno de los sentidos que más nos conectan con el mundo. Y entonces, es importante desde edades tempranas que tengamos plena conciencia, tanto como pacientes o como padres o ofertores de salud, de el cuido y la promoción de la salud que podamos ejercer en nuestros ojos. ¿Existe la prevención o la salud ocular en ese sentido? Claro. Hay condiciones para las que no importa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, igualmente las vamos a padecer. Pero también hay condiciones en las que nuestra prevención es importante. Por ejemplo, tenemos condiciones, tal vez voy a hablarme un poco específicas, pero entre las principales causas de pérdida visual en nuestra población se encuentra el daño por diabetes, se encuentra el aumento de presión intraocular en los ojos o glaucoma, se encuentra la degeneración macular que es una pérdida de visión central asociada a la edad, sobre todo si nos enfocamos acá en el grupo de población adulta. Y podemos ver que según múltiples estudios la alimentación que tengamos por ejemplo desde la infancia o de la adolescencia va a repercutir en nuestra salud visual inclusive cuando seamos adultos mayores. La no exposición a ambientes contaminados, el alejarnos del cigarrillo tanto en forma activa como pasiva y el control de las enfermedades sistémicas, por ejemplo, si tengo diabetes estar al tanto de que mis niveles de glucosa sean adecuados y de tener una valoración oftalmológica periódica para hacer detección temprana de algunos cuadros. Y es que nosotros los que ejercemos en la medicina general lo que más vemos son las conjuntubites y lo que la gente más asocia con el ojo son las conjuntubites entonces se nos reduce mucho el campo de acción porque cuando la persona ya queja de que ve menos o que lo que ve son manchas en el consultorio general no puede abarcar más pero si es importante tal vez contarle a nuestros talerentes que existe algo más allá de la conjuntubitis. Claro, dichosamente la conjuntubitis es una enfermedad molesta pero autolimitada que todos hemos padecido en algún momento o lo vamos a padecer y puede ser recurrente inclusive en el tiempo pero que usualmente va a resolver con medidas casi que caseras con reposo con compresas tibias con algunas gotitas que nos prescriba el médico pero hay condiciones realmente serias en las que podemos perder la visión podríamos mencionar también dentro de los cuadros reversibles la catarata que usualmente la vamos a encontrar en adultos mayores pero también a edades más tempranas en pacientes diabéticos o pacientes que tienen enfermedades como lupus como artritis reumatoide como las llamadas enfermedades del colágeno y que dichosamente es reversible con procedimiento quirúrgico claro que lo ideal es realizarlo cuando la catarata no está muy avanzada y doctora a nivel de Costa Rica cuáles son las enfermedades de los ojos que más frecuentemente a ustedes les toca pues atender cómo es el estado de Costa Rica actualmente cuando hablamos de enfermedad ocular desgraciadamente tenemos una pérdida visual asociada a diabetes importante con el agravante de que estamos hablando de población usualmente muy joven población aún económicamente activa inclusive y que es pérdida visual irreversible lo que se pierde por diabetes no se recupera nosotros podemos a veces estabilizar el daño o lograr que no haya progresión del mismo pero una vez que se ha instaurado ese daño no va a revertir y pues es una manifestación ocular de una enfermedad sistémica que la gente más asocia con las piernas o que más asocia con lesiones a nivel de piel y no no la asocian tanto al ojo sí tenemos que recordar que el mecanismo de acción en el cual se daña el ojo en la diabetes es similar a aquel el que produce las úlceras en las piernas o inclusive el daño en los riñones también que los oímos mencionar a los diabéticos y es por daño vascular y como imaginarán nuestros televidentes los vasos sanguíneos que van al ojo son muchísimo más pequeños que los que van a las piernas entonces cuando ya tenemos a veces daño en miembros inferiores ya nuestros ojos están también comprometidos bueno doctora llegó el momento de hacer nuestra primera pausa para pues luego retomar el tema y poder conversar de algunas otras enfermedades y como existe la posibilidad de prevenirlas por favor quédense con nosotros estamos de regreso en vivir mejor muchísimas gracias por su compañía para el día de hoy estamos conversando acerca de los cuidados que debemos de tener para con nuestros ojos y la manera en que podemos de alguna manera prevenir cualquier tipo de enfermedad cuando es posible y que nos pueda afectar este sentido tan valioso para nosotros y para hoy nos acompaña la doctora Raquel Benavides González quien es especialista en oftalmología doctora en el bloque pasado hablábamos de cómo la diabetes pues afecta de manera muy importante a nuestra población costalricense tal vez si nos podría enmarcar algunas otras enfermedades que normalmente no tenemos como esa noción de que eventualmente nos podrían afectar y que si conlleva un peso importante en nuestra sociedad en nuestro país también es importante la pérdida visual asociada a glaucoma el glaucoma es presión intraocular o la presión de los ojos alta que no tiene relación directa con la presión del cuerpo es algo importante porque a veces la gente dice pero si yo no soy hipertenso ¿por qué? en los ojos son dos cosas totalmente aparte el glaucoma usualmente se manifiesta como una pérdida de visión periférica inicialmente o sea se va dando desde afuera hacia el centro y paulatina lentamente entonces puede hacer incluso que el paciente no se dé cuenta que está perdiendo visión porque se va instaurando muy lentamente en el tiempo y eventualmente puede afectar la visión central y tiene el agravante también de que es irreversible ¿a quién puede afectar el glaucoma? usualmente lo vamos a encontrar en pacientes mayores de 40 años no hay diferencias por género o sea se presenta con igual frecuencia en hombres y mujeres si es más frecuente en pacientes de raza negra y más severo y más difícil de tratar cuesta más que nos responda a los mismos tratamientos y también es importante la historia familiar acá si tengo familiares de primer grado de consanguinidad con glaucoma es mucho más probable que yo también lo vaya a desarrollar es una condición que podría ser hereditaria es hereditaria no es una relación directa no es que precisamente si mamá lo tuvo yo lo voy a tener pero si mamá lo tuvo es mucho más probable que yo lo tenga ¿alguna manera doctora de poder prevenir también condiciones como glaucoma? desgraciadamente el glaucoma no depende de algo que yo haga o omita pero acá lo importante es el control oftalmológico periódico que se recomienda idealmente al menos cada dos años a partir de los 40 años de edad una valoración en la que se tome la presión intraocular y se valore el estado del nervio óptico para determinar si hay o no esta afección claro doctora otro punto importante bueno usted trabaja también en el hospital nacional de niños y pues los niños no escapan a las condiciones que puedan afectar sus ojos ¿cuál es el panorama que encontramos con nuestra niñez? en nuestra niñez tal vez las cosas pues existen enfermedades realmente serias como los tumores oculares el glaucoma congénito o las cataratas congénitas que deben ser tratados en el momento en que son diagnosticados no admiten retraso en el diagnóstico y en el manejo que usualmente lo que vamos a encontrar es un ojo más grande que el otro o un ojo con una mancha blanca que la pupila o la bolita negra en lugar de verse negra se vea blanca eso nos debe alertar a llevar al niño inmediatamente para ser valorado de esto es muy importante las fotos que se le toman a los niños dichosamente ahora hay tanta tecnología que los papás toman fotos de los bebés cada 30 segundos entonces buscar aquellas fotos en las que la bolita negra si sale de color blanco mejor busquemos atención puede que no sea nada que sea un falso positivo pero es mejor diagnosticarlo adecuadamente porque si hablamos por ejemplo de un tumor ocular está en peligro no solo la visión de ese bebé sino incluso su vida yo tengo otra pregunta más que abarca desde la niñez y es que bueno constantemente escuchamos en los medios del uso de protección solar porque los rayos ultravioleta pues cada vez inciden de una forma más directa en las personas ¿aplica también para los ojos? claro aplica para los ojos es importante que aplica inclusive para las estructuras perioculares aplica para lo que son los párpados y la superficie del ojo la conjuntiva también y no existen estudios claros que demuestren que la radiación ultravioleta aumente la incidencia o el desarrollo de cataratas pero tampoco se ha descartado y probablemente hay un gran cambio en la radiación que estamos recibiendo actualmente y no haya transcurrido el tiempo necesario para que esos estudios se hayan concretado entonces todos deberíamos usar pues lentes con protección solar y esto aplica inclusive desde los niños ya ahora hay lentes para bebés y nosotros pues tenemos que irlos acostumbrando a usarlos y es que es una realidad porque a veces bueno uno habla de los estudios porque sustentan pero la realidad que uno vive el día a día es que la luz solar cada día pues se vuelve más difícil de tolerar conforme va transcurriendo el día exacto y a veces uno incluso lo siente en su propia piel y uno dice son las 8 de la mañana y yo ya siento que me estoy cocinando los ojos son todavía mucho más sensibles entonces probablemente lo están sintiendo todavía más claro y existen en el mercado de todo tipo de anteojos hay algún dato específico digamos que uno tiene que llegar a buscar más allá de que se vean bonitos o de que el aro esté de moda que tengan protección ultravioleta A y B A y B que usualmente los lentes que se venden en las ópticas del país lo tienen y los que no son recomendables son estos como que compramos en la esquina del semáforo o en la entrada del estadio probablemente no lo van a tener pero es una inversión que vale la pena hacer bueno llegó el momento de hacer una segunda pausa para pues luego retomar esto de de los cuidados básicos que es que tenemos que tener con los ojos y que está importante por favor continúe con nosotros y ya regresamos bienvenidos al tercer segmento de vivir mejor el día de hoy me acompaña la doctora Raquel Benavides oftalmóloga en el hospital Calderón Guardia y en el hospital nacional de niños porque estamos conversando acerca de las enfermedades comunes de nuestros ojos y cómo prevenirles doctora en el bloque anterior conversábamos bueno de nuestros niños de algunas maneras cómo prevenir la afectación de la luz ultravioleta pero hay más ¿verdad? hay más con los niños y que sería importante pues ampliar claro lo que mencionamos son tal vez como las patologías extremas y la prevención pero pues tenemos que recordar que los niños idealmente todo niño debería tener un examen oftalmológico antes del año de edad y a partir de ahí cada dos años no debemos confiarnos en que ah no él ve hasta una mariposita que pasa por allá todo lo ve los niños hay que recordar que tienen una capacidad de enfoque muy alta que la vamos perdiendo conforme pasa la vida y entonces a veces aunque tengan problemas refractivos altos ellos los logran compensar pero pueden volverse un problema a nivel estudiantil sobre todo cuando la carga académica va aumentando entonces también tenemos que hacerlos revisar para descartar problemas refractivos que pueden estar ocultos para valer perdón que le interrumpa los refractivos es que no enfocan bien los problemas refractivos son aquellos que corregimos con lentes que en niños muchas veces pasan desapercibidos y hay papás que en cuarto grado el chico repentinamente no ve y nos dicen ay pero como si chiquitito veía todo chiquitito estaba haciendo tanto esfuerzo que ya ahora no ya no pudo más y entonces corregirlos a tiempo también tenemos que vigilar la alineación de los ojos que en todas las posiciones en que vuelva a ver los dos ojitos vayan juntos y en forma simétrica y que no vaya a haber extravismos ocultos o ojos desviados que también pueden corregirse y recordar el ojo perezoso que es algo importante que puede darse tanto por problemas refractivos o por problemas de lentes que no fueron corregidos a tiempo o por ojos desviados que no fueron corregidos a tiempo en estos casos lo que ocurre es que un ojo o los dos no aprenden a ver adecuadamente y si no lo corregimos en la tierna infancia luego cuando queramos hacerlo ya no es posible porque su cerebro no aprendió a ver adecuadamente entonces de aquí la importancia de vigilar esos ojitos desde la infancia temprana claro doctor otro punto importante es que bueno cada día más necesitamos y utilizamos las computadoras las tabletas este tipo de aparatos que nos emiten muchísima luz y no es infrecuente que las personas nos lleguen a consultar al consultorio porque sienten el ojo seco y lo asocian precisamente a la conjuntivitis tal vez si nos amplía ese concepto el ojo seco es algo que estamos viendo desde la infancia porque los niños también ya están expuestos a todas estas unidades visuales y todo el segmento de la población adulta también lo que tenemos usualmente es sensación de arenilla o de basuras visión borrosa que mejora cuando parpadeamos unas cuantas veces cansancio conforme va transcurriendo el día lo que deberíamos hacer es limitar el uso si es posible en niños no debería superar las dos horas al día idealmente no consecutivas pero cuando no podemos limitar su uso sea porque está integrado dentro de las actividades académicas o porque es nuestro trabajo deberíamos tomarnos cada 50 minutos unos 10 minutos de descanso y el descanso implica actividades no visuales o sea no puedo soltar la compu e irme a la tablet o soltar la tablet e irme al celular idealmente ver a lo lejos en algo que no esté enfocando o cerrar los ojos o ir al baño o prepararme una merienda algo así idealmente cada 50 minutos tomarme unos 10 minutos de descanso y también se puede usar lágrimas artificiales o lubricantes artificiales que se pueden usar varias veces al día en los que hay que ver el preservante que tiene que el paciente no sea alérgico si usa o no lentes de contacto pero que nos pueden ayudar en la lubricación otra pregunta que quisiera como usted me pueda responder es más bien todo lo contrario ¿qué sería lo que las personas no deben hacer con sus ojos? porque normalmente en los programas siempre estamos acostumbrados a decirles a preguntarle a nuestros invitados qué deberían hacer pero yo creo que para el ojo también aplica más bien qué no deberíamos hacer ¿qué no hago? no debería restregarme los fuertemente de esta forma no debería dormir con lentes de contacto puestos jamás no debería olvidar cambiar la solución de los lentes de contacto periódicamente no debería automedicarme las gotas que le sirvieron al vecino le sirvieron a él porque se las prescribieron a él y muchísimos de los problemas que a veces vemos es por automedicación lo cual incluye medicamentos que no eran para mí o gotas de leche materna de limón dulce de agua de azúcar etcétera y no debería olvidarlos no debería olvidar que también necesitan una valoración periódica claro que eso es sumamente sumamente importante ¿verdad? y recalcar eso que los ojos son nuestra estructura y tienen pues están compuestos más bien de estructuras tan delicadas que muy fácilmente se pueden se pueden lastimar que las conjuntivas y que las este los epitelios y los ¿cómo se dice? son un sinnúmero de capas las capas tan perfectamente puestas y tan delicadas pero usualmente olvidamos que están ahí de tan perfectamente bien que funcionan basta que nos caiga una ínfima partícula de una basura para que no podamos dormir entonces los que hemos vivido eso sabemos que es algo pues realmente realmente muy incómodo doctora tal vez para ir finalizando le devuelvo la pregunta más bien ¿cuáles serían las recomendaciones generales que ustedes como especialistas le dicen a la población principalmente en esos cuando ya lo que vemos es que podemos efectivamente perder la vista que es lo último que ninguna persona quisiera? pues acudir inmediatamente no entrar en negación no empezar a decir bueno es que si me pongo aquí si me coloco así si pongo la luz de esta manera la verdad es que veo ok si no estoy viendo bien algo está ocurriendo recordar mi historia familiar y no desatenderla recordar que una adecuada nutrición desde la infancia desde la adolescencia va a repercutir en mi salud visual a largo plazo y recordar que los niños también requieren atención oftalmológica oportuna bueno yo creo que ya llegó el momento de cerrar el programa el tiempo nos ganó daría sabemos que daría para seguir conversando muchísimo pero si quisiera pues agradecerle el haber aceptado nuestra invitación para compartir esta información tan valiosa con nuestros televidentes verdad y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy les recuerdo que además los lunes a las 3 de la tarde nos pueden ver así como los días miércoles a las 7 de la noche los jueves a las 11 de la mañana y los sábados a las 5 de la tarde y por supuesto pueden vivir mejor cada día muchísimas gracias por su de la audiencia lunes todos les el que todos y tengo nos vemos nos vemos en si de la tarde en si y Gracias.